Se oficializó una importante ceremonia en honor al Teniente Bayron Palacios, héroe nacional de la policía, quien murió en manos de la delincuencia hace cinco años atrás. El comandante de la Policía Nacional que llegó para estar presente en esta ceremonia agradeció a todos y dijo que era un honor estar acá en Milagro. Mire, no podíamos dejar de lado este aniversario del sensible fallecimiento de un compañero, un héroe policial, una persona que dedicó muchísimo a esta hermosa ciudad, a este lindo paraje que es Milagro y sus alrededores. Bayron, escuchándole la semblanza, él decidió quedarse aquí en Milagro y tuvo que ser un cobarde delincuente el que trunque este sueño de un héroe policial de quedarse a vivir en Milagro. Una persona que dio todo por la comunidad, por la sociedad, como fue Bayron Palacios Merino. Yo admiro mucho a ese joven. Quisiera que todos mis policías tengan a Bayron como ejemplo para trabajar en beneficio de la comunidad. Yo quisiera que todos sigamos ese ejemplo de lucha, de sacrificio y de entrega total. También se le preguntó referente a la muerte de uno de los policías que elaboraba en esta ciudad, indicando que es una verdadera tragedia lo sucedido. Bueno, una cosa también que nos afecta mucho, muy sensible para nosotros, son situaciones que se dan por el estrés, pienso yo. El trabajo policial es sumamente complejo, estresante, causa muchísimo conflicto a los ciudadanos, especialmente al policía que tiene familia y muchos son oriundos de otros lugares muy diferentes, muy apartados, pero que entregan mucho de sí para servir a la comunidad. Por eso es que estamos aquí y queremos seguir sirviendo. Sin embargo, hay cosas que escapan muchas veces del control. Sin embargo, hacemos esfuerzos muy grandes con nuestro personal de los hospitales en Quito, Guayaquil, para hacer campaña de prevención que nos hace falta a todos y en todos lados. Que la policía siempre recibe charlas por parte de los psicólogos de la institución, pero que en la vida personal de cada uno de los elementos de la institución, ellos no se meten. Mire, hay muchos de ellos que tienen muchos años ya sirviendo en la institución, pero nosotros no podemos intervenir en sus vidas privadas particulares, pero sí en las vidas institucionales. En cambio, en ese lugar, en ese ámbito, sí lo podemos hacer. Pero cada ser humano es un mundo distinto, diferente, al que el comandante no puede llegar siempre. Entonces, es una situación de hacer campaña entre todos. Y el personal policial de los hospitales está en esa actividad, no solamente aquí, sino en todo el país. Estamos tratando de que esas cosas no sigan así. Y no es exclusivo de nuestro querido Ecuador. Desafortunadamente, ese estrés no es solamente aquí, es en todo el mundo. Hay elevados índices de pérdidas en ese sentido en las policías de otros países. Y es por lo difícil del trabajo policial, lo estresante de ese trabajo. De esta manera se cumplió con esta ceremonia, donde llegaron varias autoridades de la ciudad y de los cantones cercanos a Milagro. Un informe para Telemilagro.